Nueva jornada de huelga entre los funcionarios de Justicia de Baleares para exigir, entre otras cuestiones, mejoras salariales. Se estima que el paro lo ha secundado el 80% y ha afectado a unas 8.000 actuaciones judiciales. Cerca de un centenar de funcionarios de Justicia de Baleares se han concentrado frente a los juzgados de Segerrería de Palma para reivindicar unas retribuciones económicas justas que se reconozca el trabajo que llevan a cabo y la regulación de la carrera profesional. Es el mismo porcentaje de masa salarial que se aplicó al cuerpo de letrados. Que se reconozcan las retribuciones que de forma efectiva realicemos en los cuerpos generales y ronda en torno a entre los 300 y 400 euros al mes. Que es el mismo porcentaje de masa salarial, insisto, que se ha destinado para otros cuerpos de la Administración de Justicia. Un conflicto que se inició hace más de un mes y que se ha enquistado. Los funcionarios de Justicia culpan al Ministerio de ser incapaces de solucionar el conflicto y critican que sí se atiendan las reivindicaciones de jueces y fiscales, pero no las suyas. Un conflicto que el Ministerio de Justicia es incapaz de solucionar, a pesar de que sabe que tenemos toda la razón. Un conflicto que en definitiva lo que origina es un perjuicio a los ciudadanos, ya que se ven privados de su derecho a la tutela judicial efectiva y un conflicto al que más pronto que tarde el Ministerio va a tener que dar solución porque sabe que nuestras reivindicaciones son justas y porque por otro lado ha accedido a unas reivindicaciones prácticamente similares de letrados y de jueces y fiscales. Por ello este martes, además de la protesta, también se ha iniciado una jornada de huelga que se alargará hasta el jueves y que se repetirá la próxima semana. Desde los sindicatos aseguran que cerca de 8.000 actuaciones previstas para este martes se han visto afectadas. En torno a un 80-85% de los compañeros están secundando a la huelga. Esto quiere decir que obviamente todas las reivindicaciones que estamos teniendo con el Gobierno y todo lo que estamos pidiendo es algo que de manera notable se ve en el día a día de los trabajadores. Es una cuestión ya de dignidad y de que nos retribuyan, nos tengan en consideración tal y como nos merecemos por el servicio público que desempeñamos. Por lo pronto nuestro calendario de huelga es de martes a jueves de esta semana y lo mismo la semana siguiente y a partir de los acontecimientos como suceda así se hará. Los funcionarios de justicia han dejado claro que seguirán con la huelga y las movilizaciones hasta que logren un acuerdo satisfactorio con el Ministerio de Justicia. Gracias.